Música Domingo al atardecer, vamos a casa de Fernando Como no hay nada que hacer, sé, uno, dos, tres, uno, uno Lo mismo que pienso yo, una docena está pensando Como no hay nada que hacer, vamos a casa de Fernando Allí podremos mirar la ciudad anocheciendo Y podremos contemplar cuando la tarde va muriendo Llegamos ya y de una vez vamos tomando No tiene nada de rato Música La fiesta ya se prendió y la orquesta está tocando En la casa de Fernando nos estamos amañando María Eugenia ¿qué pasó? ¿por qué Gaito está llorando? Ya son cerca de la doce que lo vayan acostando Sirvame otro palo error que ahora sí estamos gozando Y prepárenme a sacar para poder seguir bailando Ya yo me voy de mentraguito del estribo Y que pongan las esperas para cantar en el camino Si no hay programa vengas y a casa de Fernando Aquí estamos en todo vino, no estaremos esperando Fernando se va a arruinar 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 ¡Vaya!